Muy buenas queridos amigos del canal, hoy voy a hablar de un autor, de un pintor italiano y escultor también, llamado Alberto Burri. Nace en 1915 en Sita de Castelo, Perugia, y bueno, pues en 1930, en la década de 1930 va a estudiar Medicina, pero al llegar a la Segunda Guerra Mundial, concretamente en 1940, va a alistarse al ejército italiano. Va a ser detenido en Túnez por las tropas inglesas y trasladado a la prisión de Heddedford, Texas. A partir de ahí va a tener inquietudes artísticas y cuando sale del centro penitenciario se traslada a Roma y va a experimentar muchísimo con la pintura y va a dejar la carrera de Medicina. En su primera etapa artística, podemos decir que la obra de Alberto Burri, Figurativa, el ambiente artístico italiano va a influir profundamente en la vida artística del autor italiano. Y dos autores experimentales dentro del campo figurativo, como Bala, Divisionismo, que fue una corriente post-expresionista experimental y el futurismo de Prampolini, bueno, pues estos dos autores, Alberto Burri va a tener que estudiarlo en su primera etapa. Las primeras exposiciones individuales de Alberto Burri datan de los años 1947 y 1948. En los años 50 va a realizar una serie de trabajos bastante peculiares, uno de ellos son los zachi, los sacos, donde el autor va a realizar composiciones agresivas, bueno, bastante genuinas y muy expresivas. Y bueno, va a realizar unas obras en grande formato donde va a pintar los sacos, un material poco corriente dentro de la historia del arte. Va a realizar también la serie de los hierros y las maderas y bueno, la obra más impactante visualmente del pintor italiano y escultor italiano es Las combustiones. Bueno, son lienzos forrados de plástico y donde el autor va a quemar este material para crear una figura fantasmagórica y bueno, es un claro ejemplo de cómo este artista puede llegar a transmitir el terror o sensaciones oscuras o experiencias negativas de la guerra a través de la abstracción. En la década de los 70 su obra va a experimentar un progresivo enrarecimiento de medios técnicos y formales en pos de soluciones monumentales desde las grietas y los aglomerados de uso industrial. En la década de los 80 concretamente en 1989 adquiere un conjunto de naves industriales donde se secaba el tabaco hasta los años 70. esas arquitecturas irrepetibles verdaderas moles completamente pintadas de negro por fuera por deseo de Urri fueron transformadas en una gigantesca escultura que albergaría como ningún otro lugar sus grandes ciclos pictóricos el viaje anochecerse rojo y negro y no ama el negro. Estas y otras muchas obras entre las cuales se encuentran el gran hierro septante el gran hierro K y el hierro V fueron donadas por el artista a la localidad de Cito de La Castelo en Perulla la ciudad donde él nació y para completar el núcleo expositivo que aparece en el palacio de Albicín en 1990 va a exponer en una galería privada de Nueva York el ciclo Pan Spring 11 grandes cuadros con un material bastante peculiar llamado Cerotex pintor y escultor italiano que junto a Lucio Fontana más ha contribuido a la escena internacional artística después de la segunda guerra mundial podemos decir que Jean Fautrier Dudu Fe y Alberto Burri son los pilares fundamentales y los autores experimentales más importantes de la segunda mitad del siglo XX su aportación artística era investigar sencillamente las cualidades expresivas de la materia y la influencia que ha tenido en muchas tendencias artísticas concretamente en el informalismo es considerable artistas como Millares uno de los fundadores del grupo El Paso o Tapies bueno pues son dos claros ejemplos de cómo estos artistas tienen que estudiar al pintor y escultor italiano Alberto Burri una visión crítica y antidecorativa donde el autor de manera expresa de manera brillante el espíritu tenebroso de la materia sus trabajos se pueden encontrar en los museos más importantes del mundo en el museo de Cuguesen de Nueva York y en el Tate de Londres si os ha gustado el vídeo suscribí a mi canal dadle al like podéis encontrarme en Instagram y en Facebook Alejandro Aldehuela hasta el próximo vídeo un saludo ¡Gracias!